Hola, hola, aquí andamos grabando, grabando, grabando para una fiesta que vamos a tener muy bonita, aquí anda mi yerno con toda la actitud y con todas las ganas y con todo el cansancio y el sueño, miren acá anda la cumpleañera, Vicky, saluda mamá, la otra está dormidita, aquí andamos, miren vamos a decorarles, mañana es cumpleaños, bueno ya lo cumplieron pero mañana vamos a celebrar, el tema es un carrusel, así de que vean cómo está todo acá, allá tenemos ya las flores porque a mi hija le encantan flores en las fiestas de sus niñas y ahí luego les ponemos, allá van a estar las metas decoradas, hasta pronto, miren estos arreglos, yo los hice que bonitos están, flores naturales, que a mi hija le encantan las flores naturales, aquí está el caballito, mi nietas cumplen dos años, pero va a estar la maquinita, así queda nuestra primera mesa donde va a estar el pastel, el tema de carrusel, no está terminado al 100, pero ahí vamos, miren, ahí están los centros de mesa, están preciosos, mi amiga Nathalie, le doy las gracias, le agradecemos porque nos ayudó a hacer todo con la Cricut, miren, ahí está el brinca brinca, aquí está, todavía no terminamos, pero ahí vamos, y ahí está la, rentó mi hija, una, una maquinita de globitos, de esas de azúcar, y mañana vamos a hacer otro excelario. Hola, hola, buenos días, aquí ya finalizando la decoración de la fiesta de mis nietas, miren qué hermoso quedó, esta va a ser la mesa de los regalos, acá está la mesa de los cupcakes, aquí están los caballitos, porque el tema es un carrusel, acá quisimos hacer esto, pero un poco muy difícil para colgarlo, así que ahí hicimos lo que pudimos, esa es una muy buena idea, es una muy buena idea, pero para una fiesta infantil, miren qué bonito se ve, es espectacular, cumplen dos años mis nietecitas, así de que, así de que, estas son las, estas son las mesas, aquí está, aquí está, aquí está, así es cómo se ve todo, miren, muy muy pipi, es nice, Lo único que no quedó centrado Porque centramos uno y el otro Tuvo que quedar al lado Porque del otro lado Mi hija iba a poner Otra cosa Ah, va a poner Un carrito de De azucaradas Esas que hacen globitos azucarados Va a ir del otro lado Nos vemos pronto Hola, hola, soy María Corral Acá estamos en la fiesta de nuestras Pinietas Estamos celebrando sus dos años De las patitas Así que acá estamos Si les gusta este contenido Denle like, compártanlo por favor Muchas gracias a todos los nuevos Suscriptores y suscriptoras Y a los que ya nos han venido siguiendo Todo este tiempo, gracias, mil gracias Por todo, esperamos que les guste Está muy bonito todo Aquí Decoramos un poco De carrusel Y estos globos Que están aquí Así de que Ahí nos veremos pronto Para que vean este hermoso video Vamos a Ya grabamos anoche Y ahorita vamos a grabar Ya que pongan todos los cupcakes Y todo aquí en esta parte de acá Mira Así de que Aquí van a ir los cupcakes Pero todavía no los traen Y Así vino quedándola Aquí está el pastel Un carrusel Entonces se supone Que es un carrusel Y acá Pusimos los regalos abajo Para que no tape la decoración Acá está la fruta Miren No se les antoja Estos Pepinos locos Bien rico todo Miren Rico, rico todo Precioso Así de que Aquí estamos Hasta pronto Miren aquí están los cupcakes Bien ricos No do'es No do'es No do'es No do'es No do'es 2, smile, 1, 2, smile, say cheese, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1